¿Qué es la situación macroeconómica? Y bueno, nosotros estamos en contacto permanente con las empresas y con las cámaras y asociaciones del sector, sobre todo con la Cámara de Industriales Metalúrgicos y el Centro Comercial de Río Tercero, tenemos un trabajo articulado muy aceitado ya, y hace desde principios de este año que estamos acompañando a las empresas de Río Tercero con algunas herramientas que creemos pueden ayudarles a pasar por esta situación que la verdad es bastante compleja. Por eso es que nos hemos orientado mucho a las herramientas de tipo financiera, pero no tradicionales, es decir, aquellas que se dan por fuera del sistema bancario, como pueden ser las herramientas que tienen que ver con la bolsa, por ejemplo, el cambio de valores. Así que ese tipo de actividades hemos estado teniendo, incluso la semana pasada tuvimos la última, posiblemente la repliquemos ahora con el sector agropecuario. Y además estamos orientándonos mucho al autoempleo, es decir, a dar herramientas para que aquellos que tienen una idea de negocio, para un microemprendimiento o un emprendimiento pequeño, puedan encarar esa decisión con más herramientas técnicas relacionadas con la producción, con la comercialización, con el acceso al sistema financiero, que por supuesto es caro, pero es lo que tenemos, lamentablemente. Así que bueno, desde la oficina de empleo, además de los programas dirigidos específicamente a alguna población en particular, estamos complementándolo con apoyo a empresas. Muy bien, en el próximo 31 habrá un taller en este sentido con la posibilidad de invitar a todos los que están interesados y a quién va dirigido. Sí, en este caso tenemos un taller muy interesante, lo estamos organizando con el Banco Macro de Río Tercero, es un taller dirigido a emprendedores, donde justamente se le van a dar herramientas para manejar su negocio. El taller comienza a las 9 de la mañana, rogamos que se inscriban previamente porque tenemos cupos limitados, lo vamos a realizar en el centro comercial que nos está ayudando con esta actividad. Y la verdad es que estamos con mucha expectativa respecto de esto, porque bueno, es lo que decía recién, frente a una situación de crisis económica como la que estamos atravesando hoy en la Argentina, con los niveles de desempleo que se están conociendo, las bajas en la actividad económica que estamos manejando, la situación que también conocemos que está atravesando Río Tercero, no solamente con las industrias, sino también en el sector comercial, el sector inmobiliario que está parado también. Creemos que estas herramientas pueden ayudarnos un poco a pensar en otras soluciones frente a la crisis. Así que bueno, los invitamos a todos, las inscripciones son aquí en la Secretaría de Desarrollo, Oficina de Empleo, se acercan y aseguran su lugar, porque entendemos que va a haber mucha gente en esta actividad. Muy bien, recién nombramos el sector agropecuario y a propósito de esto, los fondos, por supuesto que estaban destinados, y que fueron entregados a la cuenca, Arroyo del Tala, para estos microembalses, un proyecto original que va tomando su curso cada vez de manera más sólida. Sí, sí, es importante recordar que esto inició hace ya más de año y medio, dos años, cuando los intendentes de Los Cóndores, Almafuerte, Tancacha y Río Tercero, junto a los productores agropecuarios, agropecuarios, se sentaron a discutir cuál era la mejor solución posible para empezar a manejar el agua en la cuenca de aporte a cada una de estas ciudades. De eso surgió el armado de un consorcio, así se creó el consorcio de conservación de suelos, el Tala, y también se aprobó, financiado por el gobierno provincial y por los municipios que mencioné recién, un proyecto ejecutivo para la realización de 25 microembalses en toda la cuenca. Ese proyecto ya fue presentado, pero mientras tanto, los productores del consorcio de conservación de suelos, en la cabeza de su presidente, Lucas Paez, han presentado un proyecto para iniciar con dos microembalses que están muy cerca de Río Tercero, están a 4 kilómetros aproximadamente, pero que afectan directamente la llegada de agua a la ciudad. Así que el intendente los acompañó con este pedido, hizo un aporte a la municipalidad de 300.000 pesos para que comiencen con las tareas y el consorcio, junto con el consorcio caminero, van a aportar maquinaria, movimiento de suelo. Casualmente, en el día de ayer, el ministro de Agricultura estuvo en la ciudad de Tancacha y le prometió a este consorcio también el aporte de un tándem para palas. Así que, bueno, se está cerrando esto en torno a mucho trabajo hacia adelante. Así que estamos muy contentos porque, como dijo el intendente, esto complementa el plan de desagües interno que tiene la ciudad y nos ayuda no a manejar el agua internamente, pero sí a evitar que más agua siga entrando a Río Tercero.